Hola, soy Rafael Vizquerra, presidente de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar, y quiero invitarles al tercer congreso internacional de tutoría con el tema Educación Socioemocional, Escuela y Pandemia, que se va a celebrar el DIMA en Perú. Mi aportación a este congreso va a ser con una conferencia sobre el tema Emociones, instrumentos de medición y evaluación, tema sobre el cual he estado investigando y buscando durante años y que acaba de salir, precisamente he publicado un libro con el mismo título que ustedes pueden encontrar en la librería salesiana de Lima. También voy a impartir un taller práctico sobre la evaluación en educación emocional. La intención es aportar instrumentos y sensibilizar sobre la importancia y necesidad de introducir la evaluación en la práctica de la educación emocional. Les invitamos a participar en el tercer congreso internacional de tutoría con el tema Educación Socioemocional, Escuela y Pandemia. Nos abrazaremos en este congreso, aunque sea de forma virtual. Muchas gracias. Educación Socioemocional, Escuela y Pandemia. Escuela y Pandemia.